Hola comrades, espero que estén bastante bien el de Adoles Dragos 2 es informativo ante la situación entre Ucrania y Rusia como también lo es en el Medio Oriente el 25 de Marzo del 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la perrusa de Military Maps con la contraparte occidental de la EVA Map y pre-Ucraniana de Deep State. Y para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Ahora comencemos en el este de Ucrania donde se encuentra el frente de Vahmut porque hacia esta dirección unidades del ejército ruso han comenzado a intensificar sus ataques hacia las posiciones ucranianas que se encuentran en toda esta dirección. Y antes de continuar, es importante mencionar que si repasamos brevemente el mapeo topográfico, observamos claramente cómo Chasiviar y sus zonas adyacentes son las zonas más elevadas en toda esta región. Lo que consecuentemente le da la ventaja a la defensa ucraniana poder maniobrar y atacar las posiciones de avance del ejército ruso que se encuentran. En los principales ejes de ataque de Bondanivka, Ivanivske, Kromovo, como también lo es Klishivka. Es decir, todos los sectores de esta frente donde los rusos se están asaltando lo están haciendo desde la zona baja. Lo que nuevamente expone a las tropas y unidades que intentan asaltar y abrirse paso en toda esta dirección. Así que teniendo todo lo mencionado en cuenta, los rusos continúan con su presión constante en todas las direcciones. Y de hecho, incluso si empezamos del norte, donde se encuentran las afueras de Bondanivka y el micro distrito, que es básicamente la entrada a la ciudad de Chasiviar. Hay un video geolocalizado mostrando una columna rusa intentando abrirse paso en esta dirección y de hecho desplegando la infantería hacia este bosque. El cual ha sido bombardeado en las últimas semanas de una manera muy intensa para ablandar las posiciones defensivas ucranianas. Ahora, donde ven estas líneas azules se encuentra una fortificación, lo que esencialmente pueden imaginar lo difícil que ha de ser avanzar en toda esta dirección. Incluso en el video se observa claramente cómo los ucranianos están lanzando y enviando todo lo que tienen hacia estos vehículos blindados que están maniobrando los campos abiertos. De hecho, hasta utilizando municiones racimos. Pero a pesar de todo lo mencionado, sí lograron los rusos expandir su zona de control. Y no es algo que solamente podemos confirmar con base a imágenes, sino también lo confirmamos en la fuente ucraniana de Deep State. De hecho, en su mapeo lo han actualizado. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que teniendo en cuenta toda esta información, es muy probable que en estos momentos los rusos estén trabajando en afianzarse en las posiciones defensivas ucranianas dentro del bosque. Y digo, es una maniobra que tiene bastante lógica viendo la perspectiva rusa. Porque pueden usar los árboles del bosque como cobertura y punto de despliegue para comenzar sus asaltos hacia el microdistrito. Como también lo es al flanco de Bondanivka. Es decir, si los rusos logran consolidar su posición, estarán a unos metros de las dos principales vías que utilizan los ucranianos para maniobrar en su defensa en Bondanivka. El cual es un punto bastante fuerte. Simultáneamente a esto, los rusos van a definitivamente presionar de manera frontal. Así que la situación para la defensa ucraniana en este sector está deteriorándose progresivamente. Porque simultáneamente a todo lo que estamos diciendo, hemos visto múltiples imágenes de intensos ataques de la aviación rusa utilizando bombas FAB en todo este sector. Lo que definitivamente suprime la defensa poder maniobrar hacia los lugares críticos de este sector porque están bajo un intenso fuego. Ahora, si nos pasamos hacia el eje de Ivanivs, que recordemos en nuestro último informe que platicamos extensamente como unidades del ejército ruso lograron capturar las posiciones elevadas que se encuentran en esta dirección. En estos momentos continuamos viendo reportes de que se están desarrollando los enfrentamientos sobre las zonas adyacentes al pueblo. Ya que los ucranianos también tienen colinas en estas zonas boscosas que utilizan para contraatacar. Así que por el momento los rusos están tratando de consolidar la posición para utilizar este pueblo como punto de despliegue. Y con eso flanquear las posiciones ucranianas que se encuentran en todos estos campos abiertos. Y más a eso, abrirse paso a las alturas para mejorar su posicionamiento táctico. Ahora, si nos pasamos hacia el sector de Klitschivka, el cual es un pueblo que ha sido escenario de duros enfrentamientos entre ambos ejércitos. El día de hoy vimos imágenes de una columna rusa que estaba asaltando la posición ucraniana desde la retaguardia, específicamente el fuerte que se encuentra en la colina. Esta posición ya le hemos hablado anteriormente y básicamente controla el sector porque está en una zona muy elevada y está densamente preparada para cualquier lado en el que lo intentes atacar. Esto es de la perspectiva ucraniana, donde observas y controlas todo lo que sucede en Klitschivka. Y si lo ves por el otro lado, también tienes una buena vista hacia los campos abiertos. Así que, teniendo esto en cuenta, los rusos ya la están presionando de una manera muy seria, pero de momento no tenemos el resultado de ese enfrentamiento. El video sí muestra cómo los rusos están bajo un intenso fuego y a cierto punto lograron capturar algunos soldados, pero es todo lo que muestra. Más, nos da un indicio de que es muy probable que las próximas horas tengamos más información de la batalla por Klitschivka, porque si los rusos logran capturar fortificación, definitivamente obligará a los ucranianos a tener que retirarse tanto lo es de Klitschivka como las zonas adyacentes en los campos abiertos. Y hemos visto esto suceder antes, tanto cuando los rusos lo tomaron en su ofensiva el año pasado, como también los ucranianos cuando la capturaron hace unos meses. Así que, de momento, los enfrentamientos continúan. Ahora, si nos pasamos un poco más al sur, donde se encuentra la aldea de Klitschivka, hemos visto que en las últimas horas hay una sobreconcentración de ataques por parte de los drones ucranianos hacia la defensa rusa en esta dirección. Muy probablemente estas maniobras sean porque el comando ucraniano está viendo que hay mucho movimiento a la retaguardia, como también que los rusos se están preparando para algo. Para tratar de frustrar esos planes, están enfocando su fuego en todo este sector. Veremos en las próximas horas a día si esto es un factor determinante, pero sí vemos que la actividad en esta dirección está incrementando progresivamente. Así que, por el momento, se están desarrollando cruciales enfrentamientos, específicamente en el eje de Bondanivka y Klitschivka. Y el desenlace a esas batallas determinarán el inicio de la ofensiva rusa hacia Chasivyar. Recalco que estos sectores son vitales para la defensa ucraniana en todo este sector. Así que estaremos monitoreando la situación. Ahora vamos a pasarnos al frente del Donetsk, comenzando en el sector de Avdivka. Porque hacia esta dirección continuamos viendo múltiples ataques por parte de los rusos en distintas direcciones. Si comenzamos primeramente en el norte, donde se encuentra la aldea de Verdici, aquí específicamente los ucranianos han mantenido su posicionamiento defensivo. Porque ya llevamos una semana de escuchar constantes asaltos rusos, pero realmente la línea al frente no se ha movido. Más, es muy probable que la presión continúe hacia esta dirección. Ahora, si nos pasamos hacia Semenivka, los enfrentamientos se están desarrollando específicamente donde se encuentra el lago. Como también lo es en ambas de las entradas del pueblo en los flancos. Así que la defensa en esta dirección se está viendo cada vez más comprometida por los rusos, ya que progresivamente se están acercando. Ahora, en cuanto a Orlivka, no hay cambios. Los rusos no han logrado cruzar el río así tal cual. Y todo esto es a causa de los drones ucranianos que activamente están hostigando todo este frente. Como ya se los he mencionado anteriormente, en la guerra moderna, la distancia de esta brecha es realmente corta. Es decir, estamos hablando de unos 10 a 12 kilómetros en donde los rusos pueden maniobrar. El cual los drones fácilmente controlan cada centímetro de este territorio. Limitando mucho a los rusos poder operar sin el constante hostigamiento los drones. Y recalco que hemos visto múltiples imágenes de cómo se están trasladando los rusos desde Avdivka hacia el frente. Y son activamente alcanzados por los drones. Lo que nos da a indicar que todas las maniobras de asalto se están dando a un alto costo y bajo un intenso fuego por parte de las fuerzas ucranianas. Y digo, esto aplica para ambos bandos. Porque los rusos controlan básicamente todos los campos abiertos en la defensa ucraniana. En donde los ucranianos se ven bastante suprimidas por la artillería. Y de hecho se ha utilizado un armamento de alto calibre para debilitar todas las posiciones que se encuentran en las líneas forestales. Y por eso que hemos visto bastantes videos de los bombardeos que se desarrollan hacia esta dirección. Así que esencialmente ambas cosas pueden ser ciertas. Aquí el factor determinante será quién tiene la superioridad de la artillería y recursos. El cual claramente ahorita son los rusos y es por eso que estamos viendo que lentamente están avanzando. Ahora, si nos pasamos hacia el eje de Tonenke, observamos que los rusos están expandiendo su zona de control en estos campos abiertos y líneas forestales. No solamente lo confirmamos con base a los mapeos prorrusos, sino y la contraparte de las fuentes pro ucranianas. De hecho lo han actualizado aquí. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Y si nos pasamos a las últimas 48 a 72 horas, observamos como todos los días unidades del ejército ruso están avanzando activamente en toda esta dirección. Aquí también lo que es importante notar es que esta brecha en específico, el que pueden ver aquí, es específicamente donde se encuentran las elevaciones en las afueras de Tonenke. Aquí lo podemos observar claramente en el mapa topográfico, lo que le dará la superioridad al ejército ruso de comenzar a flanquear la posición ucraniana en Perkomiansy Netalove, como también lo es en Umaninsk, dificultando mucho las operaciones defensivas ucranianas en esta dirección. Así que es muy probable que los rusos comiencen a intensificar sus ataques hacia estas líneas forestales y campos abiertos. Más de momento es toda la información que tenemos sobre Avdivka en sí. Ahora si nos pasamos hacia el eje de Krasnohorivka y Georgivka, continuamos viendo el intenso fuego por parte de la artillería rusa, específicamente en la zona residencial de Krasnohorivka. Es muy probable que esto sea para ablandar las posiciones y en preludio más que nada de un asalto e intento ruso de abrirse paso en esta dirección, como también lo vimos en Georgivka en general, incluyendo sus campos abiertos. Así que realmente en el último mes hemos visto que los rusos han empleado muchos recursos en todo este sector. Y es muy probable que en cuanto ellos vean una oportunidad o hueco, lo vayan a aprovechar e intenten abrirse paso. Así que definitivamente hay que monitorear y esperar que en cualquiera de estos días los rusos comiencen a atacarla intensamente. Ahora si nos pasamos al eje de Novomihalivka, tras distintos enfrentamientos, todo parece indicar que unidades del ejército ruso han logrado expandir su zona de control, el cual es algo que ya vemos actualizado en el mapeo. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. No solamente estamos viendo avances de manera frontal, sino también en los flancos, lo que nuevamente deteriora más la situación para la defensa ucraniana en todo este sector. Simultáneamente a esto, los rusos desgastan las reservas, mandando los drones y la artillería en la retaguardia, el cual suprime mucho las operaciones que se están desarrollando también por el lado ucraniano. Ahora recordemos que en nuestro último informe platicamos cómo la defensa aquí se estaba retirando, así que podemos decir que esa información era verídica y ahorita estamos viendo el resultado de esa presión. Así que de momento la lucha continúa en todo el Donetsk. Ahora vamos a pasarnos hacia el sur, donde se encuentra el frente de Saporizhia. Ya habíamos platicado en nuestro último reporte sobre los avances rusos en Staramayorsk. De momento no hay información adicional, pero sí continúan los intensos ataques de artillería. Muy probablemente los rusos seguirán buscando huecos en la defensa para que ellos puedan aprovechar, si ven posible, poder abrirse paso. Ahora sí, nos pasamos a las afueras de Origi. Realmente los ataques aquí han sido limitadas. Todo parece indicar que en la aldea de Robotitne los rusos sí tienen presencia esencialmente, pero los ucranianos siguen aferrados de mantener posicionamiento dentro del pueblo. Lo que ha inhabilitado los rusos poder capturarlo por completo, más los combates continúan. Es muy probable que en las próximas horas a días veamos que los rusos intenten abrirse paso en las afueras de Verbove con el objetivo de flanquear la posición ucraniana que se encuentra en Robotitne y obligarlos a que se tengan que retirar. Así que esperaremos a que tengamos más novedades. Ahora vamos a pasarnos un poco más al sur, comenzando en los ataques en la retaguardia. Recordemos que en nuestros últimos informes platicamos extensamente cómo las autoridades ucranianas estaban abiertamente diciendo que iban a comenzar a enfocar su fuego en la península de Crimea. Bueno, pues en los últimos días hemos estado viendo múltiples ataques hacia objetivos que se encuentran tanto en el centro de Sebastopol como también lo es en las regiones adyacentes. Ahora, según la información preliminar es que los ucranianos utilizaron su Hoist 24 cargando misiles Storm Shadow que alcanzaron el edificio del centro de computación e información de la flota rusa del Mar Negro. Y hay imágenes en donde observamos cómo se están desarrollando estos bombardeos e incluso el trabajo de los distintos sistemas de defensa aérea que se encuentran en esta región. Ahora, el lado ucraniano filtró imágenes del daño, que de hecho también hay un video en el que observamos que el edificio está incendiado, mas de momento esa es toda la información que tenemos en cuanto a este objetivo en general. Mas las autoridades ucranianas sí reportaron que lograron atacar el importante buque ruso de Yamal y Azov, mas realmente de momento no hemos tenido imágenes o cualquier confirmación audiovisual que nos da a indicar que lo han hundido o gravemente dañado, mas también el puerto de Sebastopol estuvo bajo un intenso fuego. Imágenes satelitales muestra que dos grandes buques de asalto anfibio del proyecto 775 fueron esencialmente los objetivos principales porque vimos que los misiles cayeron muy cerca de estos buques. De hecho, en una de las fotos vemos que el muelle fue alcanzado justo al lado del buque. Aquí lo podemos observar un poco más claro donde se ve que está de color negro. Así que de manera general, con base a imágenes satelitales, podemos decir que fue un intento serio por parte del comando ucraniano de destruir o hundir alguno de estos buques, pero no parece que lo hayan logrado. Es muy probable que los próximos días intenten nuevamente, así que veremos si los rusos responden o hacen algo al respecto de esto y estaremos a la espera de cualquier novedad. Ahora si nos pasamos a la contraparte donde se encuentra el puerto de Odessa, continuamos viendo que los ucranianos están densamente fortificando la región, más que nada convirtiendo todo este sector en un fuerte. Así que si los ucranianos están empleando tanto mano de obra, recursos en tratar de construir defensas, significa que ellos ven algún tipo de peligro por parte de los rusos o más que nada intenciones de hacer algo en esta dirección. Ahora pasándonos más a la retaguardia, específicamente en la región de Lviv. El día de ayer vimos un ataque masivo de drones y misiles rusos hacia una zona industrial, específicamente una planta de gas y de hecho considerado uno de los más grandes depósitos en toda Europa. Hay imágenes también de cómo se desarrolló esto y también se informó por el lado ruso que un aeródromo ucraniano que estaban utilizando para enviar sus aviones de combate, como también iba a ser el lugar que iban a poner los F-16, también fue atacada. Algo muy interesante es que uno de los misiles rusos sí logró entrar al espacio aéreo del territorio polaco por 40 segundos y lo vemos claramente en las imágenes que les estoy mostrando en donde vemos el trayecto tanto los drones de los misiles que se utilizaron para esta operación. Así que no está claro qué exactamente fue destruido en el depósito, pero sí hubo daños de lo que podemos apreciar, ya que el incendio duró por muchas horas según reportes locales. Ahora regresando a la línea del frente, pero desde el norte no hay cambios territoriales desde Sinkivka hasta Terni, pero sí se ha reportado que los rusos específicamente en dirección de Yampulivka lograron consolidar distintas posiciones avanzadas que recientemente capturaron. De momento no hay más detalles, estaremos a la espera de cualquier cosa. Si nos pasamos ahora por último más que nada al frente de Siversk, los rusos mantienen sus intensos bombardeos en toda la retaguardia ucraniana y en cualquier cosa que se está moviendo para suprimir la logística que están intentando desarrollar en toda esta dirección. Ahora lo mencionado no solamente lo digo con base a las imágenes que pueden ver en sus pantallas, sino el Ministerio de Defensa ucraniano en su informe matutino lo mencionó y vemos que hay una acumulación de notificaciones. También simultáneamente a todo esto, los rusos están desarrollando una presión constante hacia la defensa con ataques limitados. Específicamente en Bilórica, los ucranianos han logrado mantener su posicionamiento defensivo y de hecho frustraron varios intentos rusos de abrirse paso en esta dirección. Esto es dado a que los ucranianos han sobreconcentrado sus drones, lo que ha dificultado mucho las maniobras en todo este sector. Ahora si nos pasamos a las afueras de BZL y Rosdolivka, el medio prorruso de Raybar informa que tras distintos enfrentamientos, unidades del ejército ruso han expandido ligeramente su zona de control y que se está desarrollando fuertes combates. Así que en momento es todo lo que se ha filtrado. Muy probablemente en las próximas horas tendremos el resultado de todas estas maniobras, pero como ustedes pueden observar se está reactivando todo el sector de Siverska. Así que por ahora cámaras, este fue mi reporte de informe sobre la situación en el frente. Realmente agradezco a todos que se quedaron hasta el final del video y los invito a que se suscriban al canal para apoyar nuestros esfuerzos, algo gratis que tú puedes hacer que nos ayuda muchísimo. Al mismo tiempo deja tu like y tu comentario para ver diferentes perspectivas y así abrir un debate en la caja de comentarios. Así que sin más que agregar espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas. Adiós.